En exclusiva para Dosis.p Noticias, yo soy D.A. Barrunto y estamos aquí con Mario Vallejo, nuestro director, quien nos va a hablar para todos los planes del 2015. Mario Vallejo, ¿cómo estás? Hola JJ, qué bueno. ¿Por qué editar una revista de rock? Bueno, esto es un proyecto periodístico, en verdad, con mucho apunche, con mucha entrega, con mucha pasión y con una serie de colaboradores y amigos que nos ayudan a editar esta revista. Dosis es más que una revista de rock, somos una revista de cultura alternativa y somos una plataforma digital. Estamos relanzando nuestra web con un diseño más innovador, más sofisticado, con unos contenidos con mucho más peso, investigación, notas de música, notas de arte, pueden haber notas de política, reportajes, vamos a inaugurar TV Dosis, vamos a hacer reportajes, vamos a salir a la calle, vamos a conversar in situ, vamos a visitar los conciertos, vamos a divertirnos con la gente y ahí va a estar dosis. ¿Qué es la diferencia de otras publicaciones que han salido dedicadas al rock peruano? Hemos hecho un total de 13 revistas hasta el momento. Este 2015 estamos anunciando, ya oficialmente tenemos un financiamiento asegurado para poder trabajar unas cuatro revistas hasta diciembre. Somos abiertos a todas las manifestaciones artísticas. Si bien es cierto, nos conocen como una revista de rock, somos una revista de cultura alternativa, somos una corporación periodística que difunde el movimiento cultural y contracultural y artístico y novedoso en todas las artes. Acá en Lima, principalmente, tenemos bastiones en Bogotá, Colombia y en Nueva York tenemos corresponsales. También hacemos reportajes a la movida musical, pero además a la movida artística, a la literatura, a la poesía, al teatro, al cine, a la televisión, a la política, a la investigación. Seguimos con la idea loca, irnos primero a provincias, hacer algún concierto en provincia, acercarnos a hacer algunos reportajes internos. Me gustaría ir a Ayacucho a ver la movida musical, o ir a la selva y ver un reportaje de sus sonidos hoy en día. Tenemos alguna idea, irnos a Londres, a trabajar algo en Londres, comenzar a trabajar algunos especiales también de países tipo Brasil o Chile. Nos gusta, acá cercano, sudamericano, hay unas movidas vivas actualmente. Lo que viene este año, básicamente, son algunas otras campañas, como vamos a buscar fotógrafos, una galería de fotógrafos, vamos a buscar poetas, vamos a tener una gran galería de poetas y de poemas, como ya lo tenemos de la radio, 250 grupos a nivel nacional e internacional que mandaron sus canciones. Radio Dosis tiene 2.000 canciones. Tenemos como 50 artistas en Pinta con Dosis que nos mandaron sus trabajos pictóricos en diferentes técnicas. Pintores, artistas, gráficos, fotógrafos, músicos, grupos de rock, bandas de hip hop, de reggae, de salsa dura, de chicha, fusión, todo lo que tenga que ver con el Perú está en Dosis.p. La nueva web está saliendo en pocos días. Mario, manda un saludo a toda la gente de Ciberespacio que nos está siguiendo, a toda la comunidad de Dosis.p. Eso, acá estamos, Dosis continúa, una plataforma periodística, digital, impresa, ahí donde todo lo que quieras, no te lo cuentan, ahí lo vas a encontrar. Vamos a hacer reportajes exclusivos, notas exclusivas, campañas exclusivas, siempre apoyando el arte, la cultura alternativa y mucho rock and roll, ¡viva el rock and roll! Dosis.p desde los extramuros del mundo. Dosis.p Dosis.p Dosis.p